Y con ustedes se presenta el titán y speaker mancito Y viene por aquí caminando, muy feliz ¡Hola chicos! Me encanta esta canción Bueno, la corto por si nos va a dar derecho de autor Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacer este... Vamos a hacer esta apertura de sobres y del álbum de GTA VI Grand Theft Auto VI Y lo bueno es que este álbum, si tú consigues... Oh, ¿qué pasó? Si tú consigues todos los códigos Estos códigos que puede ver por acá Estos cromos Te puedes ganar tu pistola de hidrogel, de verdad Este álbum está muy barato Y el álbum está para un sol Y los sobres están para 50 céntimos chicos Así que vamos a ver de una vez para abrir esta cajita Vamos a ver por acá A ver, que me ayude a coleccionar con José A ver, ayúdenme a coleccionar con José para abrir esta cajita Ya está, abre Ábrete cajita La cajita se quiere abrir Ya se abre, vamos por acá Y ahora sí, listo chicos Ya está Y aparte también trae pósteres Trae premios Trae muchas cosas más Y por acá vamos a ver el álbum Ahorita mismo Miren, ve cómo está Ah, por aquí un poquito de basura Limpia, limpia Coleccionar con José Miren por acá Vamos acá de que tiene historias De lo que podría ser el juego De verdad es de que este álbum está muy hermoso Y la ciudad de Baisite también está por acá Miren, ve No sé si es solamente recuento de GTA 6 O un recuento de todas las historias que han habido en GTA Bueno, no estoy muy seguro Pero de todas maneras Puedo decir de que se ve muy bien Las pandillas ¡Ay, qué terror! Las pandillas También tenemos por acá las armas Que esto se ve muy bacán Las armas Las sagas Todas las sagas que han habido Las herramientas que he utilizado Nuzila Jason Se ven casi reales, ¿no? Parecen hechos en la vida real Por acá, eventos Online Online Por aquí Baloncesto Animales Y la tabla de control Que contiene solamente 139 figuritas Y de la A a la S en troqueladas Y por aquí los premios fantásticos Que puedes conseguir Tu pistola de hidrogel Además también Puedes conseguir Una funda de mando Miren por acá Pósters Pistola de hidrogel Como les dije Mini pósters Y polos de GTA De verdad que esto está Bravazo Bravazo chicos Ahora si les dejo Con coleccionar con José Para que abra los sobres Bien chicos Continuamos ahora si Para los sobres Ya hemos visto El álbum que nos mencionó Eh Por aquí tenemos Los sobresitos De GTA 6 Ok Y vamos de una vez A abrir Esta madre Vamos a ver por acá A ver los sobresitos Están por acá Y vamos de una vez A abrir A ver que sale Y bueno Y bueno Ya saben que Voy a estar vendiéndolo En mi local Mercado María del Socorro En Huanchaco Solamente A un sol Y los sobres A 50 céntimos Y veamos que nos sale Ahora ya Ojalá no rompamos Ninguno Porque siempre tengo La mala fama De romper las figuras Miren Y nos salió por acá Algo Un premio Un premio Nos salió chicos Un premio Un premio Miren por acá tenemos Bueno Escenas Pueden ser como escenas previas Por acá tenemos Más escenas Del video De este juego Muy afamado Y ganamos un mini poster Chicos Ganamos un mini poster Por aquí tenemos más De la serie Vamos por acá Vamos a mirar Oh Dios mío No puedes romper una figura Lo que les decía Y lo primero que me pasó No puede ser No puede ser muy rápido Te lo jale Por acá una carta troquelada De una pistola Qué raro ¿no? Por acá está en una bahía Aquí los personajes Y bueno Esta lamentablemente Se rompió Y ojalá salga más adelante ¿Ok? Caballero nomás Bueno chicos Sigamos abriendo los sobres A ver Con mucho cuidado esta vez O sea que no se nos vaya ninguno Porque lamentablemente Se nos fue Se nos fue hace ratito Y caballero nomás A ver Bien Lo único que No me gusta Es que las figuras Son muy chiquitas De allí todo Ok De allí todo Ok Hay que separar las troqueladas De las figuras normales ¿No? Vamos a ver por acá Vamos a ver Y nos salió una figura especial Uh Se ve épica Figura especial ¿Ok? Y por acá Más figuritas Que salen de este álbum Este parece una Parece real ¿No? Parece real La broma Vamos a ver por acá Veamos a ver Y por aquí Nos salió otra carta troquelada Parece que todos los sobres Tienen cartas troqueladas ¿Verdad? Parece que todos los sobres Es el palito de golf Yo le he jugado Yo he jugado Vice City Y entonces le puedo decir De que el palito de golf Uff Épico Épico en verdad Pero no he jugado Luego ya no jugué más He jugado San Andreas Sí He jugado GTA 3 Estoy un poco Un poco desactualizado Con esto Pero GTA 5 Nunca lo pude jugar Me hubiera gustado jugarlo Porque de verdad Que se ve bacán Y por acá Este es uno de los códigos Es uno de los códigos Chicos Miren Esto va por acá Esto va por acá Es uno de los códigos Pero Dice Busca tus sobres En tu sobre Los seis cromos fantásticos Digué tu pistola Se te va a conseguir Los seis Ya conseguí uno Y bueno Vamos a ver Si consigo los seis códigos ¿Ya? Vamos a ver Si consigo los seis códigos En un paquete No lo sé En un paquete No lo sé Pero ya sé Cómo va a ser mi video Ya sé Cómo Qué título Le puedo poner El video ¿Ok? En dos paquetes De repente Se pueden conseguir Los códigos ¿No? A lo mejor En dos paquetes Y se ve Se ve bien real Se ve bien 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 real Vamos a seguir Por acá Miren Está bien bacán Está De lujo De verdad Está de lujo Este Este árbol Y por acá Bueno Tenemos la ciudad Que están presentados En esto En este juego ¿No? Obviamente El juego aún no sale Pero ya han dado Ya pistas ¿No? Ya han dado pistas De lo que va a ser La granada también Son este clásico ¿No? Son pistolas clásicas Ya que siempre van a utilizar Y por acá Tenemos otra troquelada Tenemos suerte El día de con las troqueladas Nos salen bastante ¿Ah? Miren Un rifle Ahora no sé Qué número se ve El rifle Pero es un rifle Vamos a ver Creo que te voy a llenar Mi álbum Chicos Yo te voy a llenar Mi álbum Para eso ¿Qué es este? Este es un Es un palo Vamos a seguir Creo que nos va a salir Todas las troqueladas Está bien Pero esto lo voy a utilizar Para cambio Más que para pegarlo Lo voy a utilizar Para cambio Chicos ¿Ya? Un rifle Para cambio Si alguien quiere este código Lo vendo a Tres soles ¿Ya? Las figuras especiales A dos soles Las troqueladas A un sol Y los códigos A tres soles ¿Ya? Así que si alguien Necesita ese código Avísame Porque no lo voy a pegar acá Voy a utilizar otro algú Voy a comprarme otro álbum Y voy a utilizar mi propio álbum Una botella ¿De qué? Bueno Yogur dice Yogur dice Será un champán Vamos a ir por acá Champaña Champaña Continuamos por acá Y hemos sacado A ver Hemos sacado Una figura especial Uff Miren como vería esta figura De verdad Que está muy bonita Muy 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 bonita Pero no nos sale Un código más Ojalá Aunque Al menos tener la mitad Me contento con llegar A la mitad de los códigos ¿Ok? Me contento con llegar A la mitad De los códigos Y no es el código Da Vinci A ver Y los números Se miran atrás ¿Verdad? Sí Atrás se miran los números Sí Felizmente Lo han considerado Los números atrás Y miren A ver Sigamos por acá Y miren Ahora sí Parece que ya no tenemos Ya más Por ahora ya no salen Más troqueladas No sé qué pasó De repente La suerte se nos acabó Ya en este video Porque salen Puras figuras normales Y ya no sale Ninguna troquelada Hay algo Acá hay algo Acá hay algo Acá hay algo Chicos Acá hay algo Acá hay algo Algo Un premio Ganamos un póster Chicos Ganamos un póster Ya tenemos un mini póster Y un póster O sea que estamos De suerte el día de hoy O sea que la suerte No se acaba ¿Cómo se veía acá? Miren Qué chistoso Por acá Y bueno Pongamos por acá Las figuras Esto de acá Lo voy a ordenar Después ya En mis coleccionadores Para tener cambios Porque ahorita No lo he ordenado aún Recién tengo nuevas Y acá una más Esta es una especie De De rifle también Y son más grandes Esos troquelas O sea que igual No siguen saliendo Troqueladas chicos Igual no salen Troqueladas Creo que este Lo voy a subir Esta semana Nada más chicos Porque está bacán Este álbum Ah el río De Vice City Si no me equivoco Está bacán Acá hay dentro Rifle De verdad Es que Uno se queda Asombrado Con lo que encuentran Estos sobres Y también Hay más Album que ha salido Que les voy a ir mostrando Ya poco a poco Ok Miren Estaba Correction Estaba acá Vamos a seguir con más Abrir todos Todos los sobres Todos 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 Que no quede ni uno Bien Salió un código Salió un código Chicos Salió un código Bien Y es el código T Es el código T Y lo bueno es de que Saben que chicos Saben que chicos Salen este Distintos Distintas pistolas Que podrían regalar Tenemos dos códigos No sé si lograré todos No sé si lograré todos Veamos por acá Ya está Uff Bueno y que salió Hace rato Verdad Ya sigamos por acá Dos códigos Dos códigos Hace Y será que salen Solamente dos códigos Por paquetón Entonces tendría que abrir Todos los paquetones Para poder ganar Mi pistola de hidrogel ¿Verdad? Viene una figura Más brillante Que nos conviene Para cambio No para venta Las figuras brillantes No las vendo Las figuras troqueladas Tampoco No Miren lo que me hacen hablar No Las figuras troqueladas Las vendo Y las figuras brillantes También las vendo Por ahora Solamente cambio Las figuras normales Las troqueladas Y las especiales Y los códigos Los vendo ¿Ok? Los vendo Como dije hace rato Uff De lujo Ese carro De lujo De lujo Ya parece tipo Hot wheel Hot wheel Vamos a continuar Por acá Un sobre más A ver que sale Y por acá Bueno Creo que se repite La figura Creo que se repiten Un poco De estas figuras Vamos a seguir Vamos a seguir A ver A cuatro figuras más Claro Cuatro figuras más Continuamos Ok El inventario Me vengo recuperando De la garganta Chicos Me vengo recuperando Bastante la garganta Porque estaba un poco Matado La garganta Entre comillas Between quotations Por aquí Oh Dios mío Que es esto A ver por acá Tenemos Hace nuevo No puede ser Vamos Son escenas Son escenas Considero que Este tipo de imágenes No deberían de poner aquí No deberían de poner aquí En este En este tipo de álbumes Porque son para niños Por acá Un póster Un póster más Tenemos ya dos pósters Y un mini póster De verdad Que estamos Completamente De suerte De suerte En verdad Vais De suerte Estamos chicos En verdad Es algo Asombroso Asombroso Por acá Bien Bien Ganamos dos códigos Y dos Póster Dos póster Y un mini póster Que más Que más pido Que me quema el rey Que me regalen un paseo Bay City Vamos a ver Por acá Sigamos Miren Ve O sea También la figura No es que sea No es que sea tan mala Están bien elaboradas No, que obviamente Como es un álbum económico Obviamente que Que va a tener Sus fallas Pues no Tampoco no digo Que sea perfecto Pero está bonito el álbum Ahora Si Panini Decidiera sacar un álbum De GTA Uff Seguramente Rayan en ventas A ver chicos Sigamos por acá Que eso no se ha acabado Aún tenemos mucho Por mostrar A ver Por aquí tenemos más Y más Bueno Ahí se repite Algunas Algunas figuras Pero veo que La gran mayoría No se repite mucho Veo que este álbum No tiene muchas figuras Repetidas Creo 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 Chicos No quiero asegurar nada Y nos tocó Un código nuevo Pero este código Repetido Es código repetido Creí que me iba a tocar Ay, ay, ay Parece que me iba a tocar La B o algo así Bueno, eso lo voy a vender A 3 soles 3 soles cada código Así que Si a alguien le falta Vienen por mi local Y les vendo el código Un bate de béisbol Sí, sí También lo utilizaba En GTA A ver Sigamos por acá Veamos Hola Miren, ve Que se ve bacán De verdad Se ve Se ve Se ve alucinante Se ve alucinante Un por acá Otro más Otro sobrecito más Y miren, ve Está bacán Está bacán Está bacán El álbum de verdad, chicos Está bacán Tienen que adquirirlo Tienen que adquirirlo Y nos salió otro premio más Otro premio más De verdad que ya Otro mini póster Dos mini póster Y dos pósters A ver ¿Qué más puedo pedir? Dos códigos Y nos faltarían más códigos Que eso lo puedo sacar Con tres o cuatro paquetes Supongo Entonces probablemente Entonces probablemente En cada paquete Vengan Tres códigos Por ahora He visto que vienen Tres códigos O sea que Para que saquen Todos los códigos Tienen que comprar Por lo menos Tres paquetes Por lo menos Tres paquetes Para que salgan Todos los códigos Y ahí creo que sí Ahí sí ya Se canjean Su pistola De hidrogel Pero Voy a ver De conseguir pistolas De hidrogel Con precio económico Y pueda yo De repente Dar como premio Los que llenen Sus álbumes De GTA 6 Que no es mala idea ¿No? No es mala idea ¿Verdad? Este es un palito No es mala idea ¿Verdad? No es mala idea Que yo dé premios Por llenar Sus álbumes De GTA Pero Tengo primero Que confirmar Los precios ¡Uy! Una más La Y La Y La Y Tengo tres códigos Tres códigos Chicos Ya tengo ya Tres códigos Miren Y uno de YAPA O sea que vienen Cuatro códigos En cada paquete O sea que con dos paquetes Probablemente Los llenes Tus códigos Consigas la pistola Salvo que seas tan salado Que te salgan puras repetidas Puros códigos repetidos ¿No? Vamos a ver por acá Y troqueladas salen bastante Lo que salen poco Parece que son las brillantes Esa si va a ser Esa si va a ser Complicado llenarlo Entonces por acá Esta es la bazooka Uff Si me acuerdo Cuando utilizaba la bazooka En pleno juego Uff Bien chicos Este es todo el video de hoy Y nos vemos en un próximo video Bye Bye ¡Suscríbete!